Hola, mi nombre es Elisa y estoy aquí para exponer los puntos importantes y los beneficios que este suplemento. Natural de productos hechos para las mujeres que trabajan mucho y dan atención a sus familias. Estas tareas del día a día nos dejan a las mujeres fatigadas, hasta el punto de convertirse en un cansancio extremo. Mira el video hasta el final, dale un like, comenta sobre el tema en cuestión y escríbete para más movidas. Para profundizar en tu conocimiento hay un enlace debajo del video, a la izquierda para facilitar tu búsqueda. Vamos a la presentación. Diversin Fe Vigor es el producto de un nuevo avance médico que revela raros ingredientes secretos que no se encuentran en ninguna otra píldora de la libido femenina. Sus secretos asiáticos 100% naturales aumentan su libido y mantienen la salud de la mujer rápido. Estos poderosos ingredientes han sido etiquetados como los eslabones perdidos garantizados para aumentar su libido, estimular su impulso sexual, mejorar su estado de ánimo, apoyar la circulación sanguínea saludable y mejorar su salud en general en tan solo unos días. Los resultados son realmente sorprendentes. Usted se sentirá más joven, más saludable, más vibrante y más seguro de sí mismo todo el día, todos los días. Nuestras cápsulas Fe Vigor tienen un alto contenido en vitaminas e ingredientes naturales, lo que las convierte en un excelente y excepcional suplemento dietético para personas con dietas vegetarianas o veganas. Aumenta la libido y apoya la salud en general, así como la capacidad de ayudar a regular el sistema inmunológico y la fuerza de los huesos. ¿Qué hace que Diversin Fe Vigor sea un complemento alimenticio excepcional? Diversin Fe Vigor está elaborado con ingredientes seleccionados que son beneficiosos para la vitalidad femenina. A continuación se detallan algunos de los potentes ingredientes de nuestras píldoras potenciadoras de la libido. Vitaminas. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12. Hornigwadweed, epimedium yerba para mejorar el rendimiento físico. Panax Ginseng, tiene potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Raíz de maca, ayuda a aumentar la energía, la resistencia y el estado de ánimo. Ginkgo biloba, estimula el flujo sanguíneo hacia los órganos sexuales. Tríbulus terrestris, estimula la producción de hormonas. Modalidad de uso. Tomar dos cápsulas al día preferentemente con las comidas o según indicación de un profesional de la salud. Garantía de calidad. Todos nuestros productos están orgullosamente hechos en los Estados Unidos con los mejores ingredientes globales y nacionales con la aprobación de la FDA 100% natural, certificado GMP y certificado non-GNO. Satisfacción diversin garantizada. ¿Quieres una piel brillante? Déjelo en nuestras manos. Las mujeres estamos siempre cansadas, fatigadas por la rutina diaria, dejándonos exhaustas. No hay más tiempo para reaccionar. Agotadas por querer mejorar la vida. Tu decisión que define tu futuro. Estás en el camino correcto, toma tus dudas. Para mejorar tu salud te presentamos un suplemento vitamínico solo para mujeres. Es evidente que trabajamos más que los hombres en la doble tanda, fuera de casa. ¿La casa y los niños? Debemos cuidar nuestra salud mental y corporal. También tenemos deseos y sueños que cumplir. Mientras lo reconozcamos, más rápido tendremos nuestra transformación en nuestras vidas. Tenemos el control. El sol sale y se pone para todos. Somos mujeres en cualquier parte del mundo. Si ya te has decidido, ponle fin a este cuerpo cansado. Dale una oportunidad para mejorar tu salud mental y salud física. Seguro que esto es lo que estás esperando. Visita el enlace que hay debajo del video.